Cuando te vuelva a ver Y el mundo estará normal Habrá pasado el temporal Y nos vamos a querer por toda una eternidad Cuando te vuelva a ver Seré tu mejor sonrisa Y tú serás A mi que anida sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver Amar será nuestro credo La fe entrará en nuestro hogar Y para entonces no tendremos miedo Quédate en casa Y espera que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Y cuando esto termine estaremos unidos Quédate en casa Y deja que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Sí, que quiero verte otra vez Anda, cuídate Anda, cuídate, quédate en casa Anda, cuídate, quédate en casa Que peligro es hecha La humanidad está en problemas Anda, cuídate en tu casa Anda, cuídate, quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Tú puedes ayudar Conciencia con lo que pasa Anda, cuídate, quédate en casa Cuídate tú, cuídame a mí Sí, cuida el planeta Hombre, vamos a cuidar nuestra raza Cuídate, quédate en casa Y el sol saldrá Y una nueva vida llegará Y tú verás Como la naturaleza te abraza Vaya, camina por arriba El mambo Mi primera Vaya, tú Quédate en casa Quédate Aguanta un mes Aguanta dos Aguanta tres ¿Qué fue? Ah, tú Quédate en casa Sé que los tiempos están difíciles Pero yo quiero verte otra vez Aguanta Ah, tú Quédate en casa Conciencia Ah, tú Quédate en casa Ese abrazo que tienes para mí Guédamelo para mañana Ese besito con cariño Guédamelo para mañana Arrúllame como si fuera un niño Guédamelo para mañana Ese calor de hermano Guédamelo para mañana Bueno familia Santiago difícil Guédamelo para mañana Jack de Calvo Te quiero ver Javi la Rosa Fuerte Por la cabanilla Javi Perrer Que fue Cabo Ibegara Melao y el Guadalmán Canadá Eugenio Salinara Miguelito Prio Jacobo Levoro Lara Eri Guédame Escolao España Estados Unidos Italia China Alemania Inglaterra Ecuador México Chile Perú Colombia Argentina Cuba Piedad Bígara Bígara Cualidad México Piedad